Vamos a colocarla en pantalla de una vez. ¿Está usted de acuerdo con que mañana inicie las clases semipresenciales en todo el país? Esa es la pregunta. Háganos el feedback. 4-8-29-4-5-1-3-3-8-1. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Así es que ya saben. En el camino le leeremos su opinión o su respuesta a esta pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que mañana inicie las clases semipresenciales en la República Dominicana? ¿Qué te parece? Qué terrible. No entiendo eso, amado, ¿no? El COVID creciendo y abriendo las clases. Así mismo es. Es que el dominicano es al revés. El ministro y salud pública. Bueno, es dominicano. Es la representación. Bueno, vuelta a clases semipresenciales a partir de mañana en todo el país. A pesar de la alerta epidemiológica, sigue en pie el regreso general a clases. El Ministerio de Educación continúa trabajando en el acondicionamiento de las escuelas de cara al regreso general a clases semipresenciales mañana martes, aunque la positividad del COVID-19 sigue en aumento. El ministro Roberto Fulcar ha reiterado que la decisión de ampliar el retorno a todos los municipios obedece a las conclusiones y recomendaciones del Gabinete de Salud y el Ministerio de Salud Pública, que son quienes rigen en materia de salud. Mientras que la vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, asegura que es necesario el retorno a las aulas de manera semipresencial. El Colegio Médico Dominicano reitera su desacuerdo con esa disposición. Sobre todo en estos momentos en donde hay un rebrote del coronavirus, la ocupación hospitalaria ha aumentado, así como los pacientes en cuidados críticos. Las autoridades han sido enfáticas al establecer que la disposición es voluntaria y que los padres no están obligados a enviar a sus hijos a las escuelas, en tanto que varias corrientes magisteriales de la Asociación Dominicana de Profesores ADP solicitan reevaluar la decisión de la apertura general de la docencia, sobre todo en las demarcaciones que registran una alta tasa de positividad. Ahí están las imágenes de apoyo. Vamos a ver. No sé si tenemos audio con esas imágenes. No tenemos audio. Ok, adelante, Yerian la Antigua. Miren, yo quiero que por favor el equipo de producción me coloque ahí una de las principales que colocaron temprano, que habla sobre la ocupación de camas. ¿De la UCI? Sí, dice, ocupación de camas sube a 79% en UCI y a 68% en cuidados intensivos. Dice que es en el Gran Santo Domingo. Si la tenemos muchachos, la podemos colocar para que la gente vea lo que es una contradicción olímpica. Olímpica, de parte del gobierno de la República Dominicana, llamar a clases. Primero, primero, porque se supone que ya el año escolar está terminando. Estamos hablando de a menos de dos meses. Un mes y algo, ¿verdad? Míralo ahí. Dice ahí, los hospitales están llenos, ambulancias y sillas son usadas para atender pacientes. Pero hay otro que también habla de un 79% y un 68% de ocupación en el Gran Santo Domingo. Bueno, parecería que detrás de esto de educación hay algo. Yo lo que no sé decirle qué, porque como, no sé, honestamente, porque nadie va a comprar libros, nadie va a comprar un informe, ¿qué es lo que hay? Total, la comida la están mandando a las escuelas. ¿Quiénes serán que están presionando? ¿A las escuelas o a las casas? No, a las escuelas y así sucesivamente a las casas. Yo honestamente no entiendo lo que sí, algo no hay bueno detrás de esto. El presidente ha dicho que no es obligatorio. Claro que en este país, presidente, parece que usted tiene que despertar, nada es obligatorio. O sea, la gente tiene derecho a decidir. Y efectivamente yo no voy a enviar a mis hijos a la escuela. A mí nadie me va a obligar a enviar a mis hijos a la escuela. Porque, primero, yo lo que entiendo quizás es que están buscando justificar la inversión de casi 6 mil millones de pesos. Dice, señores, miren, eso da pena. 6 mil millones de pesos aproximadamente en pagos de medios de comunicación. Y esto parece una contradicción porque yo estoy hablando de un medio de comunicación. Pero es la verdad. Señores, miren, casi 6 mil millones de pesos en medios de comunicación. En emisoras, por ejemplo, que tú ni sabes que existen y tú pasas por ahí y escucha que tienen puesto ahí la clase. Una aberración lo que ha sucedido aquí. Parece, parece que utilizaron este año escolar para pagar favores políticos a medios de comunicación que apoyaron la campaña. Pero eso no lo vamos a ver ahora. Ojalá en cuatro años o en ocho años estemos investigando ese tipo de casos. De todas maneras, mi sugerencia, no mandan los niños a la escuela. No los mandan. Es una posición mía, particular, de allá en la antigua. Porque entiendo que estaríamos refrendando el interés, aparentemente, de Roberto Fulcali, del propio gobierno, de tapar algo que hay por ahí. O de seguir con un negocio que hay por ahí. Que ahora mismo, lamentablemente, nadie está investigando y que nadie va a investigar. ¿Por qué? Porque son 6 mil millones de pesos aproximadamente lo que se están embolsillando los medios de comunicación. Y a usted la información que le llega o que le va a llegar es muy mínima. Adiós, que reparta suerte. Carolina. Bueno. La verdad que uno no sabe qué pensar. Ni el por qué, como bien decía ayer ya. O sea, ¿qué es lo que motiva? Señores, amigos televidentes, vamos a plantear esta siguiente pregunta. ¿Qué es lo que motiva? ¿Cuál es el impulso que hay detrás del Ministerio de Educación, del Gabinete de Salud, de la Primera Dama, de los sectores gubernamentales que están trabajando para que sean las aperturas de las docencias en el día de hoy o mañana? Mañana. A partir de 25, mañana. Señores, pero es que estos rayen la locura. O sea, cuando vemos a un presidente de la República motivando, dirigiendo los esfuerzos a que se hagan todo lo posible para que los ciudadanos se vacunen por el alto brote que se está dando en la República Dominicana. Cuando vemos que las ocupaciones están en un porcentaje alto. Cuando estamos hablando de que estamos a ley de tres o cuatro semanas para que cierre el año escolar. Y que tenemos que todos los meses, todo el año escolar completo fue virtual. Otra de las cosas que te dicen que es opcional. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Tengo como un feedback aquí, muchachos. O sea, ¿para qué? ¿Para qué está el Ministerio de Educación diciéndole a los padres que manden a los muchachos a la escuela? Ellos te hablan de un protocolo que nunca han usado, que nunca se usó siquiera cuando los maestros fueron ellos a los centros, a las aulas, que recordemos nosotros el brote que se dio con los docentes. ¿Están hablando de un protocolo que ellos saben que no existe o que ni ellos lo cumplen? ¿Están hablando de un protocolo cuando los centros educativos no tienen agua? ¿Ustedes creen que es verdad que van a llevar gel a todos los centros? ¿Que va a haber jabón? ¿Que va a haber alcohol? ¿Que los niños van a tener sus mascarillas? O sea, lo que hace falta, lo que se necesita en la República Dominicana es que los muchachos lleguen a la escuela para entonces nosotros acabar de llegar a un punto de quiebre con el tema del COVID y el contagio, teniendo en cuenta que los niños, yo creo que la televisión, teniendo nosotros en cuenta que los niños son los principales propagadores, que generalmente no manifiestan síntomas y que llevarían este virus a las casas. Pero vuelvo y pregunto, ¿tú no sabías responder? No, no, de verdad que... Yo tampoco sé, o sea, yo pregunto cuál es la motivación, cuál es la necesidad. ¿Que debió explicarle el ministro? ¿Por qué buscar, por qué buscar, movilizar cientos de miles de niños a los centros educativos en momentos como estos, donde hay un repunte de este bendito virus en nuestro país? ¿Dónde estamos hablando y tengo que repetirlo, estoy diciendo lo mismo, porque es que no cabe en la cabeza de un ser humano pensante y los padres que nos están mirando, o sea, no cabe en la cabeza de un ser humano pensante decir que me faltan tres semanas o cuatro semanas para cerrar las escuelas y que yo voy a mandar a mi muchacho a un centro educativo, donde hay un repunte del COVID, donde lo que sí se ha debido de hacer es trabajar en los centros educativos, habilitar, adecuar las aulas, que no se le ha pasado una mano, que hay muchas de ellas que están en condiciones pésimas, terribles, porque se supone que hay un mantenimiento anual que se le da a las aulas y siquiera han hecho eso, han hecho miles y miles y miles de millones de pesos y hoy a la fecha, amado Geryan, Francia, amigo televidente, el ministro de educación continúa improvisando en nuestro país. Pero hace dos días, el viernes, el jueves, él decía que no estaba seguro de si se iba a aperturar por lo que estaba pasando. Entonces hoy el discurso es que mañana vayan para los centros. ¿Tú no entiendes esto? Bien, muy bien, gracias, Carolina. Buenos días, Francis, ¿qué tal? Buenos días, amado, buenos días, Carolina. Y el Geryan, amables televidentes, bendecido día. A Dios las gracias por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas, saludar a tanta gente que nos vimos en el fin de semana y que nos mostró su aprecio y que les gusta el programa. Saludos a todos, gracias. Adelante, con el tema. Bueno, ellos no se están dando cuenta lo horrible que les está quedando el libreto. porque hemos venido de unas etapas paralelas a la lucha contra el COVID y una paralela a la búsqueda de motorizar la economía del sector más poderoso de la educación conforme se han inventado cada una de las etapas. con la excusa de educación, de que no se pierda el año escolar. Pero yo me pregunto, ¿no se ha evaluado la implementación de un sistema a distancia y virtual que debiera ser la mejor experiencia para alcanzar satisfacción de los objetivos de la educación? Pero si se ven alrededor todo lo que encierra, lo que entraña el gasto o la inversión que debe hacer el ministerio, nos damos cuenta que todo es una infraestructura económica que lo único que le importa es que el 4% sea distribuido entre ese mismo grupo. se lo están distribuyendo porque como todos sabemos, mientras estábamos en cuarentena, conociendo el COVID, conociendo las implicaciones del COVID, también adentrándonos al proceso de apertura posterior, hemos visto que lo que ha sido un gran negocio de la educación lo tenía totalmente ocupado y cada vez que se reúnen vienen con una nueva temática pero para el área de educación, pero que entraña mucho dinero, incluyendo, que no me canso de decirlo, que el sistema de Naciones Unidas aquí, como en todos los países, se supone que es una oficina de cooperación a los países miembros de las Naciones Unidas. y en esa relación nunca en mi vida había escuchado que estos sirvieran de asesores para hacer una compra de equipos para la educación y le costara al Estado solamente por estar ahí 13 mil millones de pesos. Carajo, pero ¿qué es esto? ¿Qué repartición tan burda con excusa de la educación para mí? Por eso he dejado de lado en mi comentario que vayan, porque este sería el otro libreto que le está quedando mal y no se lo mando a decir con nadie, de saber que apenas estamos a un mes de concluir las clases, traerlo por las greñas con un saldo ayer de mil cuarenta y cuatro infectados, con cama de UCI ocupada, con todo esto, saber que Luis Rosario dijo aquí que quienes se están infectando son los jóvenes, los niños, los de menos edad. Miren, yo no tengo, gracias Francis, yo no tengo una respuesta a la pregunta de por qué hay que ir a las clases semipresenciales, tampoco voy a hacer esfuerzo, no me voy a hacer un quebradero de cabeza tratando de desentrañar porque uno no es adivino. Allá Fulcar y su plan. Quizá tenga razón Yerlán cuando plantea que es para justificar los 66 mil millones de pesos, quizá tenga razón Francis que es para justificar el uso del 4% del presupuesto de este año, quizá ambos tengan razón o no tengan razón, pero de que lo único que podemos nosotros entender de lo que está pasando es que hay algo que en definitiva es muy fuerte y ha decidido que las clases sean semipresenciales. Fíjense que ni siquiera es obligatoria la presencia. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Miren, ante la locura de las autoridades en este sentido, que ningún padre mande a sus hijos a la clase. Yo sé que hay mucha gente que dirá, bueno, pero yo tengo un problema con esos muchachos teniéndolos en la casa, yo no puedo atenderlos, no tengo quien lo atienda, se tienen que quedar solos, yo prefiero que vayan a la escuela, sí, pero usted prefiere que vayan a la escuela y no se queden en su casa por esas circunstancias que usted tiene, pero a la larga podría ser mucho más grave y doloroso lo que pudiera sobrevenir de esa decisión. Entonces, yo lo que pienso es que padres sensatos que entienden que lo que se está haciendo tiene toda la apariencia de estar mal, que no lo manden, sencillamente, no manden sus hijos a la escuela y olvídese de, olvídese de, ya esto se está terminando. para discutir con, dejemos, es como, esa chilata. Sí, no vamos, ¿qué vamos a pelear? Exactamente. Ya te entendí. Exactamente, entonces, no lo manden nada y evítese un problema, porque realmente uno no entiende, este, uno no entiende la, la, la contradicción de la decisión, es contradictoria totalmente, porque recién acabamos de presentar un titular que dice las condiciones que están en el Gran Santo Domingo, por ejemplo, hay tan, tan poca disponibilidad que las atenciones se están dando en las ambulancias, Dios mío, oye eso, en las ambulancias se están dando las atenciones de la gente que va con problemas, entonces, durante una situación así, ¿cómo usted va a abrir la clase? Yo vi unos ventiladores que está vendiendo, es decir, uno, ¿abanico? No, no, de, en las farmacias me imagino que hay gente que ha tenido que comprar de esos ventiladores. Dice Cruz Jiminyan, no yo, Cruz Jiminyan, el doctor Cruz Jiminyan, que es una voz autorizada de la República Dominicana, que hay gente que se está, que fue el primero que se enfermó grave, que estuvo grave, que hay gente que se está muriendo por falta de camas, dijo él, eso está ahí, eso está en los titulares también, que hay gente que se está muriendo en la República Dominicana por falta de camas. Él es medio de pavientos también, pero, carajo, bueno, si para una cosa le creen, para la otra también tenemos que creer, ese es el problema de este país. Entonces, con relación a todo eso, yo realmente estoy sorprendido, por ejemplo, a la gente que nos está viendo, haga este ejercicio y pregúntese, póngase de pie primero, si póngase de pie y pregúntese, algún, alguien ha hecho alguna investigación sobre la cantidad, el porcentaje de estudiantes que está asistiendo a los municipios que ya se han abierto, actualmente tú dices, si lo que están actualmente, alguien ha hecho ese trabajo, lo ven, ni siquiera los periodistas están interesados en hacerlo, ahora, cuando hablan aquí, te pueden asegurar que yo sí lo voy a hacer, aquí en San Francisco, Macorí y en la provincia, pero en ninguna parte del país, fíjense ustedes que ya tenemos más un tiempo ya abierto, sin presenciar en 48 municipios, y nadie ha hecho un reportaje de la cantidad de estudiantes que está asistiendo. Pero aquí en Macorí no hay, en la provincia no, por eso, por eso, pero yo digo, por ejemplo, por ahí 48 de los 152 municipios que tenemos, hay 48 que ya están semipresencial, nadie ha ido a esas escuelas a ver cuál es la condición, nadie, no le parece extraño a usted, tengo el dato, son casi 6 mil millones de pesos, Francia, en publicidad, ¿cuánto? 6 mil millones de pesos, mira, tengo el dato, de mi, de lo que había dicho, el 1044 infectados de coronavirus en el día de ayer, es decir, eso fue domingo, 324 pacientes están en la unidad de UCI, ¿de ese grupo? ¿de ese grupo? ¿o de la totalidad? de la totalidad, porque la frecuencia de pruebas arrojó 1044, incluyendo que el porcentaje aumentó, que la positividad está dando un 20.84%, altísimo, es decir, quizás, cuando estuvimos en los puntos más altos eran cuarentenas y no llegábamos a 20, no llegábamos ahí, una de las cosas aquí en San Francisco de Macorís que debemos destacar y dar la información es la posición que ha asumido la ADP, o sea, es un rotundo a lo que es la semipresencialidad, tenemos acá a Sisto Gabin, de hecho, declaraciones que daban el día de ayer, me parece, Robert Vargas, Robert Frías, en torno al inicio de la docencia de hacer llamado a los maestros, a los padres, a que no envíen sus muchachos porque en San Francisco y la provincia no habrá docencia semipresencial, es una oposición que asume la ADP en la provincia, no sabemos en los otros pueblos, en la capital vemos a una ADP, a una asociación dominicana de profesores que está cuasi muda, calladita, la señora Xiomara no dice esta boca es mía, Xiomara Guantes, tú lo decís amado aquí, pero si esa señora no fuera del PRM el país estuviera aprendiendo, entonces ahí tú ves que la gente que dirige a veces tiene un comportamiento doble, para no decir doble moral, todo es según el color del cristal, y eso, esa es la representante atención maestro, esa es la representante que ustedes tienen en el gremio, o sea, no lo está protegiendo, no lo está cuidando, está calladita para que los muchachos, ustedes, señoras, pero los maestros son personas casi envejecientes, son gente de la tercera edad, la mayoría enfermos, mira, lo lógico, lo lógico fuera, llevarlos a arriesgarse, por Dios, lo lógico fuera que ella o no asumiera ningún compromiso gubernamental, o por el contrario que renunciara a la presidencia, como dice Alberto Durán, aquí, Alberto Durán me dicen que renunció, pero por eso, no porque ya él está en el gobierno, era un dirigente de la ADP, pero me dicen que dejó su gente ahí, pero allá, porque por eso que te estoy preguntando, porque te conozco, o sea, tú pones en comparación lo que yo estoy diciendo de Xiomara y de Alberto, Alberto dejó el cargo de la ADP porque está nombrado, ah, no sé todavía, pero tiene, por ejemplo, su esposa, está nombrada, no, me refiero a que dejó gente dentro de la ADP, que es lo que ellos dirigen, ahora bien, su esposa está nombrada, yo no te puedo decir si Alberto Durán está nombrado, si sabemos que parte de su familia sí está, tengo entendido que un hijo es técnico, entonces parece contraproducente que él esté contrario a los intereses de su esposa. Cuando alguien asume una posición que pudiera resultar contraria o enfrentar intereses en el futuro, esa gente si es honrada lo que tiene que hacer es abandonar esa posición para evitar eso, lo que está pasando con Xiomara Guante en este momento. pero no se sorprendan de nada porque si ustedes se han dado cuenta yo no sé si ustedes han visto la prensa nacional el fin de semana la marcha verde entera está nombrada y lo malo de eso no es que lo hayan nombrado, es en el puesto que lo nombraron a la gente de la marcha verde no hay ningún salario de 20 mil y de 18 mil ¿cómo se llama? la de las tres causales la señora peladita bueno, voy a buscar los nombres ahora una de las tres causales hubo una que murió señores miren lo grave del caso de eso no es que lo hayan nombrado es donde lo nombraron y que lo tenían calladito o sea, eso no lo hicieron público nombraron a todos esos dirigentes de la marcha verde señores lo nombraron calladito y por casualidad alguien investigando encontró un nombre ahí y entonces siguieron buscando y lo encontraron a todos de la marcha verde eso es peligroso porque entonces la gente termina no creyendo en los movimientos sociales que tanto beneficio le han dado a este país por ejemplo a mí me parece que la marcha verde cambió el ritmo que llevaba la república dominicana igual que lo del 4% pero si tú dices todo y tú lo englobas a todos de hecho fui yo que mandé la información al chat hay dos no, no, no hay más de seis de la cabeza pero la marcha verde no son seis no, pero eran la cabeza si tú sacudes la nómina pública de este país ahí caerán algunos demócratas defensores del pueblo dirigentes comunitarios revolucionarios porque este es un país donde todo el mundo quiere un chin de la teta nacional por ejemplo son injustos porque no los reparten en el país y llegan a los demás espacios porque oye es un grupito de popi que está al lado de milagro por ahí andan unas informaciones bueno pero tú te refieres a los comunicadores también que están verificando a las famosas nuevas bocinas yo le voy a contar más de seis ahora mismo como es le voy a contar más de seis de la marcha verde yo tengo la nota de prensa Jonathan Liliano Magisterio de la seccional acá en San Francisco Natalia Mármol donde ratifica la docencia la imagen la mandé muchachos ahí está la nota de prensa ya formal de la ADP aquí en la provincial donde dice nuestra seccional ratifica la no docencia presencial ni semipresencial en ningún centro educativo de este municipio por razones ya publicadas en ese sentido el comité ejecutivo municipal orienta todo el magisterio a seguir laborando virtual desde sus hogares a partir de este martes 25 de mayo esto implica la no asistencia a los centros educativos esta es la nota de prensa oficial de la asociación dominicana de profesores en la provincia ratificando la no docencia presencial totalmente atención los padres los maestros no hay docencia semipresencial a partir de mañana saludo muy especial a Luis mi amigo Moreno por allá que también es maestro y una persona con condiciones de salud se imagina que Luis vaya a un centro educativo y que se contagie del COVID ni Fulcan ni Siomara ni Abinader ni nadie le va a reponer la vida yo creo que deben de poner un poquito de atención a lo que significa llegar a esta etapa en virtualidad por la educación sabiendo que hay una deserción porcentualmente alta no todos están asistiendo a clase a un virtual que si ponemos en condiciones la totalidad de lo virtual más lo que están asistiendo en los lugares que está semipresencial las clases vitales no son fáciles tú sabes lo que dicen que se parecen sesiones espiritistas José tú estás ahí si tú estás ahí háblame si porque es haciendo un esfuerzo para poder controlar la asistencia y eso tiene que ver con con mecanismos de astucia del maestro que está del otro lado entonces fíjate una cosa fuera más interesante que nos estamos que estamos arribando al día 25 de mayo con la intención de de semipresencialidad en lugares de más bajo más baja tasa de positividad es lo primero que debe de ir de la mano si aquí se identifica eso fue lo que se hizo sí pero que aquí ya la identificación dijo el doctor está por encima del 7 es decir si está en esos niveles más con 5.5 dice el doctor que no pero que a ellos no le importa eso frances yo han dicho que ellos van a abrir que van a abrir a ellos no le importa eso pues no lo dijo la vicepresidenta dijo a la clase hay que abrirla lo recalcó incluso hasta con un poquito de incomodidad porque fue reiterativa la pregunta dijo ya yo dije que que le importa a la sociedad que estemos en un 10% en un 25% pero le voy a dar el tic para que ellos asuman que la presencialidad sea con el propósito de evaluación de lo que se ha hecho para la zona que se va a aperturar y les sería más beneficioso al sistema porque no es posible que me digan que es para la continuidad de la clase y concluirla apenas un mes es que es una locura es un mes es un mes que no hay todavía ni la conclusión del quinto libro porque tú lo tienes el librito no eso no está llegando lo que está llegando déjeme revisar miren el que está lo que está llegando está llegando digital que esa es otra que tampoco nadie lo está denunciando en este país está llegando digital para que los padres lo impriman y se pagó la impresión y se pagó la impresión pero claro que se supone que sí además señores que todo el que ha estudiado a distancia virtual como usted quiera llamarlo sabe que los procesos por ejemplo a distancia no se hacen para que usted comience de una forma y termine de otra o se hacen combinados desde el principio o se hacen de una sola línea o es virtual o es presencial o es semipresencial no de que comenzamos así y terminamos así como se dice en el caso vamos entonces señores a la pregunta del día pero si yo se lo dije a ustedes ¿está usted de acuerdo con que mañana inicie las clases semipresenciales en todo el país? esa es nuestra pregunta háganos el feedback 8294513381 nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp Carolina adelante así es amado el 0799 nos escribe buen día este es un país increíble ya que el presidente de la república dice que no estamos preparados para abrir las escuelas y el ministerio dice que sí y el año escolar se está terminando me gustaría saber si el ministro mandará a su nieto a la escuela no poco están en colegio y quiero que me explique cómo es posible que una persona una persona